El movimiento en los volcanes hace que tanto las instancias de seguridad como los ciudadanos estén al pendiente para evitar percances, y la nueva información sobre el volcán Popocatépetl dio mucho de qué hablar en la red. Al presentarse el sismo de magnitud 5.9 con epicentro en el estado de Oaxaca, un fenómeno que fue perceptible en las entidades de Puebla, Veracruz, Morelos y Ciudad de México, el volcán Popocatépetl registró una fumarola en compañía de vapor de agua y gases con ligero contenido de saniza. Así los volcanes esta mañana, justo al momento de la explosión de la almohadilla Popocatépetl. Vista almohadilla mecameca almohadilla domex arroba hacienda panoaya almohadilla y staxi watla arroba popocatépetl. El volcán Popocatépetl tuvo algo de movimiento y por eso se emitieron ciertas medidas de prevención en las zonas aledañas. Vía arroba pc guión bajo estatal. Durante el sismo registrado hace unos minutos el volcán almohadilla Popocatépetl tuvo una emisión de vapor de agua y gases con ligero contenido de ceniza.pic.twitter.com.arra. www.woodseul3ro.webcamsdemexico.com.arroba webcamsdemexico.com.arroba webcamsdemexico.com.arro. Julio 19, 2018 incluso, la organización señaló que la alerta volcánica sigue en amarillo fase 2, esperando que durante el fin de semana exista cierta tranquilidad en el volcán Popocatépetl. Sismograma de la actividad del volcán Almohadilla Popocatépetl registrada durante el sismo de las 8.31 oan. El semáforo de Almohadilla Alerta Volcánica continúa en Almohadilla Amarillo, fase 2. Fuente, Almohadilla Cenopred. pic.twitter.com.arra.7z3i2.tfut.tc.estatal.puebla.arroba.pc.guion.bajo estatal. Julio 19, 2018 según lo dicho por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la alerta amarilla equivale a que la ciudadanía debe mantenerse alerta y pendiente de la información emitida por las respectivas autoridades en las noticias, siguiendo los diferentes protocolos de seguridad, que hacer en caso de caída de saniza. Recomendaciones. pic.twitter.com.arra.7z3i2.tc.estatal.puebla.arroba.pc.guion.bajo estatal. Julio 20, 2018 entre las recomendaciones luego de la exhalación del volcán Popocatépetl están, cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, así como utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para disminuir la irritación ocular, guardando la calma en todo momento. Fotografía.twitter.com.arroba.puebla.es.chula. Con información del debate, Publimetro y el Heraldo de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.